Muy buenos días a todos y a todas quienes nos acompañan hoy de manera presencial y virtual. Tengo el honor de darles la bienvenida a la presentación del informe Cerrando Brechas de Género en el Cono Sur, un potencial de crecimiento desaprovechado. Este informe es fruto de un trabajo coordinado por el grupo BIT. Lanzamos el informe desde el bellísimo Paraguay, que junto con Argentina, Brasil, Chile y Uruguay conforman el departamento del Cono Sur del grupo BIT. El grupo BIT tiene la misión y el compromiso de mejorar la vida de las personas y lo hacemos guiados por nuestra visión 20-25, nuestra hoja de ruta, entre cuyas áreas principales destaca el compromiso con el género, la diversidad, la inclusión y la equidad. Este compromiso es fundamental para lograr una transformación y recuperación sostenible de nuestra región. El informe contribuye a sistematizar información, cuantificar realidades y mostrar que eliminar brechas no sólo significa saldar una deuda con las mujeres. Eliminar brechas contribuye a mejorar la vida de toda la sociedad. Mejorar la vida de las mujeres es mejorar la vida de todos. Los dejo con una líder en temas de género, diversidad, inclusión y equidad. Jessica Bedoya, nuestra jefa de gabinete y oficial principal de estrategia. Jessica, bienvenida. Jessica Bedoya, muchas gracias, Florencia. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Permítanme extender una especial bienvenida a la ministra de trabajo, empleo y seguridad social de Paraguay, Carla Basigalupo, a la ministra de la mujer de Paraguay, Selena Lescano y a los otros distinguidos panelistas que nos acompañan desde Asunción. Es un placer compartir con todos ustedes el nuevo informe del BID sobre la equidad de género en los países del cono sur, el cual nos ofrece una mirada sobre dónde estamos hoy, hacia dónde necesitamos ir y cuáles son las maneras de avanzar hacia nuestra meta de completa paridad. Este evento de lanzamiento es el primero de una serie, cada uno de los cuales se enfocará en uno de los países de esta subregión de América Latina. Hoy, consideramos los hallazgos y las oportunidades que aún podemos capitalizar en Paraguay. Como saben, el objetivo de avanzar en la equidad de género es uno de los ejes de nuestra visión 20-25 para acelerar la recuperación y el crecimiento sostenible e inclusivo en América Latina y el Caribe. Pese a las importantes mejoras de las últimas décadas, la región y en concreto el cono sur, aún enfrenta desafíos inmensos relacionados con los temas de género y diversidad. Pero, todos sabemos que una mayor equidad de género construye comunidades más fuertes, promueve la innovación y genera dobles dígitos de crecimiento del PIB. Desde el BID, estamos impulsando la recuperación económica a través de nuestro apoyo a las mujeres. De todos los proyectos aprobados en el 2021, el 76% abordó cuestiones de género y la región del cono sur estuvo por arriba del promedio regional. Un gran ejemplo de uno de esos proyectos fue en Paraguay, donde me honró acompañar a la ministra Lescano en una visita al centro Ciudad Mujer en las afueras de Asunción. Otro hito tuvo lugar el pasado noviembre en otro país del cono sur, Uruguay, en donde el banco aprobó nuestro primer préstamo de inversión enfocado exclusivamente en luchar contra la violencia basado en género. También, estoy orgullosa del rol del BID Invest en hacer de América Latina la principal región del mundo en materia de emisiones de bonos de género. Pero, como deja claro el estudio que hoy presentamos, nos falta mucho camino por recorrer en materia de empleo femenino. Todos debemos trabajar juntos, los sectores públicos y privados, las instituciones de desarrollo como la nuestra y nuestras sociedades. Tenemos la oportunidad de atender la equidad de género como un tema prioritario y un imperativo de toda la sociedad para elevar nuestras ambiciones. Los nuevos datos y recomendaciones de políticas que estamos presentando hoy son un paso más en esta dirección. Hoy, permítanme agradecer personalmente a cada uno de ustedes, nuestros participantes, así como aquellos que pueden estar sintonizados por inspirar y ayudar en la búsqueda de soluciones prácticas para avanzar en una agenda de inclusión y equidad de género tan importante para todos nuestros países. Muchas gracias. Desde Asunción, vamos a iniciar esto. Bueno, primero que nada, celebrar que podamos tener en Paraguay un debate sobre un tema que ya no solamente se maneja como una cuestión de derechos, sino que estamos viendo que además esto tiene una implicancia económica tremenda. Es decir, conseguir una mayor equidad significa un mayor crecimiento económico, significa mejor calidad de vida para todos. Así que eso es lo que vamos a estar discutiendo hoy. Gracias por conectarse. Les voy a pedir sí que tenga todos los que están participando, los que nos están viendo. ¿Cuál es la cámara acá? Aquella, ¿verdad? Esa es la generalista. Como se nota, el hombre de televisión no entiende todavía cuál es su cámara. Para toda la gente que va a estar siguiendo, van a tener ustedes en el chat, van a poder ir haciendo sus preguntas en la medida que se vaya desarrollando esto. Nosotros después vamos a tomar esas preguntas para al final ya poder también formar parte, digamos, del cuestionario con las panelistas con las que tenemos acá de lujo que tenemos en nuestro equipo. Bueno, primero que nada, vamos a tener un resumen rápido de Virginia Queijo y Verónica Frisancho, además son economistas del BIT, editoras de este informe, nos van a dar un resumen rápido de los principales elementos que surgieron a partir de todo este trabajo. Y después ya con este panel de lujo que tenemos, vamos a estar haciendo preguntas sobre cuáles son los avances en materia de género en Paraguay y qué cosas podemos tomar de este informe que nos sirvan, nos sirvan para poder tener un rumbo fijo, un rumbo claro de para dónde vamos para ir reduciendo estas brechas y conseguir estos resultados sociales en primer lugar, pero económicos también. Así que sin perder más tiempo, vuelvo a repetirles, por favor, vayan haciendo sus preguntas en el chat. Nosotros vamos a ir tomando esto y después al finalizar vamos a sumarle a las preguntas que ya también tenemos elaboradas para nuestras panelistas. Y voy a darle ya las palabras a Virginia Queijo y bueno, les cuento rápidamente, Virginia es economista líder del departamento del Cono Sur y Verónica Brisancho, que es economista líder del departamento de investigación del BIT para ambas para la presentación de este informe. Virginia, Verónica, ya estamos con ustedes. Muchas gracias. Bueno, y antes de empezar a directamente al informe, voy a compartir pantalla mientras. Nada, agradecer a todos los presentes y nada, contarles que bueno, este es un informe que editamos, un informe que editamos con Verónica Brisancho, pero participaron en el mismo cerca de 20 autores, son 20 así que no los voy a nombrar, pero en el informe tienen los nombres y muy agradecida por todo el trabajo que hicieron. Este es un informe que está basado en los países del Cono Sur, que además de Paraguay son Argentina, Brasil, Chile y Uruguay. ¿Verdad? Bueno, y ya yendo al informe. El objetivo de este informe fue desde el principio buscar evidencia y buscar conocimiento analítico que pueda servir a las políticas públicas. estamos en un mundo donde las brechas de género son 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 importantes y la pandemia agravó esa situación, por lo cual los hacedores de políticas de todos los países necesitan evidencia que pueda focalizar estas intervenciones que hacemos en cuanto a cerrar las brechas de género para que sean eficaces, ¿no? Porque los síntomas pueden ser muchos, pero pero a lo mejor el remedio puede ser distinto. Y un poco en el libro se muestra eso también, ¿no? Como algunas manifestaciones que vemos de algunas brechas pueden ser por algunas por temas de formación de capital humano, u otras pueden ser hasta por temas culturales. Bueno, a ver qué aprendimos con este proyecto. Y un poquito para poner en contexto, ¿no? Que bueno, todos los presentes más o menos sabemos que hay brechas grandes en los países del cono sur, por ejemplo, la tasa de empleo femenino está en promedio en 50 por ciento, esos 20 puntos porcentuales menor a la de los hombres, o sea, hay una brecha de 20 puntos porcentuales en la tasa de empleo. Para tener una referencia, en Estados Unidos esa brecha es casi la mitad, es de 10 puntos porcentuales. Si vemos el caso de Paraguay, Paraguay tiene una tasa de empleo femenino mayor a la región, que está en torno al 55 por ciento, pero sin embargo la brecha es inclusive un poquito mayor, llega a 25 puntos porcentuales. También sabemos que la brecha educacional de las mujeres se ha cerrado, las mujeres no están tanto en ventaja en cuanto a los años de educación, pero sí están en empleos que son de menor productividad, de menor salario, están sobre representadas en el sector informal también, entonces hay un montón de ventajas desde ese punto. Uno de los primeros capítulos del libro muestra un poco qué sería, qué pasa si eliminaron alguna de esas barreras ocupacionales que enfrentan las mujeres, ¿verdad? Y acá, como barreras ocupacionales estamos pensando en temas de discriminación de salario, pero también temas de deseos culturales o barreras a la formación de capital humano. En el libro se estima que en los últimos 30 años, en Brasil, Paraguay, Chile y Uruguay, el cierre de esas barreras ha tenido una ganancia para todos estos países de en torno al 10 por ciento del PIB, o sea, se ganaron 10 puntos del PIB en cerrar estas brechas, y si seguimos cerrándolas, las ganancias podrían ir dependiendo del país entre el 4 y el 15 por ciento. En el caso de Brasil, además, si se cerraran las brechas que enfrentan distintos grupos étnicos, en el mejor escenario realmente que se cierren todas estas brechas en el mercado laboral, las ganancias podrían alcanzar hasta el 30 por ciento del PIB. Esto muestra, obviamente, la importancia de seguir avanzando en políticas públicas que traten de cerrar estas brechas que apoyen a las mujeres a llegar al mercado laboral. Entonces, en el resto del libro y en el resto de la presentación, vamos a hablar de algunas de las barreras justamente que enfrentan las mujeres del cono sur en cuanto a llegar al mercado de trabajo. Esto no es un estudio exhaustivo, no se estudian todas las barreras, pero sí se trató de dar datos nuevos o interpretaciones nuevas a temas que son importantes y que son multidisciplinarios. También, aclaro, no se tocan algunos temas súper importantes desde este punto de vista, lo que tiene que ver, no hay nada en el libro en cuanto a violencia basada en género, que sabemos que tienen costos importantísimos para las sociedades, no sólo sociales, sino económicos, y tampoco tratamos en el libro el tema de los cuidados, que también sabemos y hay evidencia robusta en cuanto a cómo eso limita el empoderamiento económico de las mujeres. Entonces, uno de los primeros temas que surgen en el libro tiene que ver con el efecto multiplicador que tiene invertir en las mujeres. Y acá tenemos un estudio de Chile, por ejemplo, que muestra que para los compañeros, estando en una clase, si uno tiene compañeros del mismo sexo de mejor desempeño, eso tiene un impacto positivo en el resto. ¿No? Pero esto, este impacto positivo, se ve para el mismo sexo. O sea, si en una clase hay mujeres con mayor desempeño, eso va a tener un impacto positivo en el desempeño de las mujeres. Y lo mismo con los hombres. Si bien esto pasa para los mismos sexos, nos muestra claramente que hay una oportunidad ahí para invertir en la formación de las mujeres, ¿Verdad? Porque invertir en las mujeres, en las niñas de hoy, no sólo es invertir en ellas mismas, sino en sus compañeras futuras. Y también muestra un poco que también sabemos la importancia de tener referentes mujeres y mentoras mujeres que lleven a que otras mujeres tengan un mayor desempeño. Bien. Otro hallazgo importante del libro tiene que ver, también acá con datos chilenos, el tema de las barreras que encuentran las mujeres en tecnología e ingenierías en el mercado laboral, ¿Verdad? Y acá, un poco, lo que muestra en el libro, lo que mostramos es que, ingresar a carreras tecnológicas e ingeniería tiene un retorno positivo en cuanto a empleo y salarios para los hombres, pero no para las mujeres. Entonces, un poco en el libro se analiza el porqué, y se muestra que no tiene que ver tanto a veces con cualidades de los trabajos o con preferencias de las mujeres, que mujeres prefieren trabajos más flexibles o trabajar menos en las horas, sino que simplemente las mujeres parecieran estar más discriminadas en estos campos. Habría como, inclusive en Chile, que es un país de ingreso, un país de ingreso alto, habría como una discriminación, un club de TOI, que llaman los autores de este capítulo, a entrar a estos campos, ¿No? Y como ustedes saben, hay mucho, se viene trabajando mucho el tema de tener más mujeres en STEM, pero esto lo que muestra también que no solo tienen que entrar las mujeres a estas carreras, sino que después tienen que tener éxito en el mercado laboral, y ahí también encuentran barreras importantes, no pueden avanzar en sus barreras. Esto es, es obviamente, nos, también nos llama a trabajar juntos con el sector privado, ¿Verdad? Son las empresas las que tienen que asegurarse de que las mujeres, y tener políticas de las empresas para que las mujeres puedan realmente tener un desarrollo de sus carreras en estos campos, son campos mayoritariamente masculinizados. Otro punto que se ve en el libro tiene que ver el impacto de la inversión extranjera directa, y en particular, si hay un derrame en buenas prácticas de géneros de las de las multinacionales a las empresas locales. Esto es porque sí hay evidencia, por ejemplo, en otras áreas de que empleados que trabajan en multinacionales, cuando pasan a empresas locales, por ejemplo, adquirieron comportamientos o conocimientos en cuanto a la cadena productiva o a los temas comerciales, que luego llevan a esas empresas locales, aumentando la productividad de esas empresas. Y uno a priori podría decir, bueno, pasa lo mismo con el tema de género, hay distintas prácticas en cuanto a los temas de género entre las multinacionales que pueden derramarse en las empresas locales. Y acá lo que el libro muestra es, sí, pareciera haber un impacto, pero este impacto es muy pequeño y no es realmente muy significativo, entonces hay que ser cuidadoso cuando se llama a promover el tema de más inversión directa como para cerrar rechas de género, ¿verdad? Y acá esto también importa un poco de las características del país. Hablando con colegas, nos contaban que en Paraguay, por ejemplo, el tema de la inversión extranjera directa muchas veces tiene que ver con las maquilas, que sí tienen políticas de género, por ejemplo, nos contaban que hay para el cuidado de los niños. Entonces, y que ahora, por ejemplo, vienen inversiones grandes en Paraguay, en otros países del cono sur, entonces, muchas veces son inversiones que son trabajos muy masculinizados y hay oportunidad de realmente a través de la inversión extranjera directa ver cómo se interacciona con los medios locales para cerrar rechas de género. Con eso le doy la palabra a Verónica. Adelante, Verónica. Gracias, Virginia. Bueno, entonces, continuando con los temas que cubríamos en el libro, justamente volviendo al punto que hacía Virginia, que hay muchos temas que tratamos de dejar fuera para priorizar aquellos en los que no teníamos tanta información, y uno de estos es los patrones de movilidad en zonas urbanas que son crecientes y en proceso de expansión en Latinoamérica. El libro se centra, entonces, en uno de los capítulos, en estudiar cuáles son estos otros factores que pueden contribuir a las desigualdades de género en el mercado laboral, pasando por los patrones de movilidad en la ciudad de Buenos Aires. Lo que estudia este capítulo en particular es cuál es el nivel de accesibilidad a trabajos por hombres y por mujeres, dependiendo de un montón de variables que miden la calidad del trabajo, el ingreso de la persona, el número de viajes que hace, etcétera. Lo que encontramos, entonces, es que las mujeres tienen una menor accesibilidad a los trabajos. En promedio, la brecha no es tan amplia, pero cuando entramos a mirar esta desigualdad por nivel de ingresos, encontramos que mientras en el quintil de ingresos más altos casi que no hay brecha entre hombres y mujeres en términos de su accesibilidad a los trabajos, en el quintil más pobre existe una brecha de 20 puntos porcentuales en favor de los hombres. Esto quiere decir que las mujeres más pobres son aquellas que se ven más perjudicadas por el transporte urbano disponible y los datos nos indican, en efecto, que las mujeres son las que realizan más viajes diarios, viajan más fuera de las horas pico, caminan en mayor medida y utilizan más el transporte público y a la vez están ocupando muchas de estas horas en transporte en sus responsabilidades de cuidado en paralelo. Si bien el estudio no está argumentando que estas diferencias en patrones de movilidad y en accesibilidad a trabajo sean causales, es decir, no se dice que porque la mujer está más lejos o porque le cuesta más hacer un viaje en metro es que tiene menos acceso a trabajo, igual esta correlación nos está destacando la importancia de políticas urbanas de apoyo para que sean sensibles a la igualdad de género y fomentar la participación de las mujeres en el mercado laboral. Ahora, siempre teniendo cuidado de no perpetuar el rol de la mujer como aquella que está a cargo del cuidado, sino más bien tratando de romper ese estereotipo a la vez de brindarles el apoyo necesario para llegar a los trabajos que pagan más o que están en las zonas de mayores ingresos. Siguiente, por favor. El libro también estudia la informalidad laboral enfocándose en un caso de Brasil. Lo que sucede en muchos casos es que tenemos una serie de herramientas de políticas como gobierno y muchas de estas son consideradas políticas neutrales. Por ejemplo, el caso de las políticas de formalización laboral. Pero sin embargo, cuando se llevan a la práctica y cuando se implementan en el campo políticas que a priori eran genders neutral o neutrales al género, terminan teniendo efectos que son diferenciales para hombres y para mujeres. Uno de los estudios que tenemos en el libro nos presenta un ejemplo en esta línea. Lo que se hace es estudiar un programa de fomento a la formalización y se encuentra que al reducir los costos burocráticos para inscribir un negocio, lo que en inglés se llama red tape, no existe un mayor impacto en la tasa de formalización de negocios ni de hombres ni de mujeres. Sin embargo, cuando en una segunda etapa de este programa se reducen los costos de mantenerse formal, es decir, las tasas de impuesto que se deben pagar para hacer un negocio formal, ahí si notamos que la formalización aumenta, pero solo entre las mujeres. Esta reducción de los costos de permanecer formal lleva entonces a una reducción de la brecha en el sector laboral y esto ocurre a través de la formalización de negocios informales liderados por mujeres. Sin embargo, esta política no genera ningún tipo de efecto sobre desempleo o inactividad o nuevos negocios formales nacientes. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Un último tema que se estudia en el libro y que está más o menos en boca de todos desde comienzos de la crisis económica motivada por la pandemia es el tema de la inclusión financiera y otro tema muy de cerca vinculado a la inclusión financiera es el de la alfabetización financiera. Muchos de los países del Pono Sur están llevando distintos programas en las escuelas a través de universidades, AFPs, para promover programas de educación financiera que traten de reducir los niveles de desconocimiento de los consumidores. En el estudio que se hizo se incluyeron datos para Argentina, para Chile y Paraguay y se comprobó que existe una pequeña brecha en desfavor de las mujeres en términos de sus conocimientos financieros, pero esta brecha es pequeña más o menos en promedio el 10 por ciento. Sin embargo, lo que sí resalta es que los determinantes de los niveles de alfabetización financiera entre hombres y mujeres son diversos de un país a otro. Por ejemplo, en Chile encontramos que las dos terceras partes de la diferencia entre hombres y mujeres se explica por factores que son observables, sea el nivel educativo, sea el nivel de ingresos, etcétera. Sin embargo, para el caso de Argentina, la gran mayoría de la brecha de género, cerca del 85 por ciento en alfabetización financiera, se explica con otros factores que no vemos, que están más o menos representados por normas sociales, factores socioculturales que no tienen que ver con las características sociodemográficas de las personas propiamente, sino más bien con estereotipos de género. Este resultado tiene implicancias importantes para las políticas públicas en el sentido de que no en todos los países la misma receta va a funcionar. En Chile, por ejemplo, podría ser que incrementando el nivel educativo o los conocimientos de matemática de las personas se logre avanzar en términos de educación financiera y alfabetización financiera, pero en Argentina eso no parece ser el problema, sino más bien otros estereotipos que están limitando que la mujer, por ejemplo, conozca más sobre el teje y maneje de los recursos financieros del hogar o las inversiones que se puedan hacer más a largo plazo para ahorrar. En el caso de Paraguay, los resultados no son del todo robustos en este estudio, no se logra identificar cuáles son los factores que están empujando las diferencias de género, lo cual nuevamente incide en la importancia de contar con datos desagregados para poder llegar al fondo de las diferencias y generar políticas públicas mucho más efectivas. Resumiendo, y aquí pasamos a la siguiente slide. ¿Qué podemos hacer en nuestras intervenciones para cerrar las brechas de género en la región? El libro nos muestra evidencia bastante robusta de varios ingredientes que deberían tener las intervenciones que planeamos desde el grupo B en los países de la región. En primer lugar, necesitamos potenciar el desarrollo de mujeres referentes, mujeres exitosas, que sean inspiración a nivel educativo y a nivel profesional para sus pares en distintos momentos del ciclo de vida. En segundo lugar, es importantísimo y esto lo vemos en el libro, pero en general en la literatura y la evidencia que está a todo nuestro alrededor, debemos cerrar las brechas de género atacando las normas sociales, las barreras culturales y los sesgos que podamos tener, que estamos abastrando históricamente. Esto es la parte más difícil y más retadora y aquí las políticas públicas quizás en el corto plazo van a poder hacer poco, pero muchas veces la regulación, la legislación puede ayudar a cambiar las normas sociales vigentes, por ejemplo, con las licencias de paternidad. ¿No? En tercer lugar, se necesitan políticas públicas que sean sensibles al género, que tomen en cuenta no solamente que hombres y mujeres van a tener distintos niveles educativos, distintas características, sino que también van a tener distintas perspectivas, aspiraciones y problemáticas. Y esto es importante por lo que les comentábamos antes, que hay políticas que se consideran que son neutras sobre la brecha de género y que terminan teniendo efectos diferenciales, justamente porque hombres y mujeres son diferentes en cuanto a sus creencias, aspiraciones, etcétera. Finalmente, volviendo a este último punto, tenemos que tener en cuenta el potencial efecto de las políticas neutrales, porque muchas veces este efecto puede ser positivo, como en el caso de Brasil que les comentábamos, pero otras veces puede haber efectos perversos que cuando no se toman en cuenta pueden terminar haciendo más daño que bien. En el departamento de Cono Sur, ya existen programas trabajando en estas direcciones, pero la idea del libro era estudiar algunas de estas cosas en más detalle para seguir motivando las operaciones que se están construyendo hoy. Por ejemplo, en Paraguay se apoya el programa de Ciudad Mujer, que más allá del apoyo a la mujer en términos de salud sexual y reproductiva, brinda un apoyo integral a las mujeres, fomentando su participación laboral y buscando invertir en ellas mucho más en global para prevenir los índices de violencia doméstica. Otros ejemplos incluyen la promoción del empleo formal a través de la formación y el fomento de oportunidades laborales, especialmente para mujeres, y el apoyo a la empleabilidad de las mujeres en obra pública y en oficios tradicionalmente ocupados por hombres, un poco nuevamente en la línea de cambiar el estereotipo. Por último, también se está apoyando Paraguay en cerrar la brecha financiera y digital con enfoque de género, y de hecho actualmente está una convocatoria abierta para soluciones de oferta de cuidados. Finalmente, el sector privado y los medios de comunicación tienen un rol fundamental para lograr la equidad de género. Esto un poco lo comentaba Virginia en uno de los capítulos del libro. No solamente es necesario lograr avances con las políticas públicas, sino la asociación entre el gobierno y el sector privado, y la promoción misma del sector privado de la mujer, es fundamental para cerrar la brecha de género. El sector privado es fundamental para romper este techo de cristal que enfrentan las mujeres, sobre todo en carreras relacionadas al ramo de STEM. Y por otro lado, los medios de comunicación van a ser vitales para lograr deshacer estas normas sociales en contra de la mujer que comentábamos también a lo largo de la presentación. Siguiente. Y con eso les dejamos el link del estudio, está el reporte en inglés y en español para que lo descarguen, y estamos abiertas a todas sus preguntas. Muchísimas gracias por toda la atención. Gracias, gracias Verónica, gracias Virginia. Bueno, les cuento que tenemos un panel de lujo, creo que mujeres empoderadas realmente en Paraguay, las que van a estar compartiendo con nosotros un poco, desglosando un poco este informe. Y ya les cuento, está Celina Lescano, es ministra de la mujer, hola Celina. Él ya es egresada de la carrera de turismo de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, posee un diplomado en Pedagogía y Educación Superior por la Universidad Columbia. Tiene una amplia experiencia en cargos directivos y gerenciales en el sector privado. En el 2017 fue condecorada como mujer líder embajadora de la no violencia de Paraguay, seleccionada por la embajada de Estados Unidos como mujer empresaria de América Latina y el Caribe 2016. En el 2018 fue distinguida por su participación en la jornada mujeres innovadoras y apasionadas del mundo empresarial y profesional, conciliando la vida familiar y laboral, por el apoyo transporte al desarrollo social en Paraguay, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ex presidenta de la Asociación Paraguaya de Empresarias Ejecutivas y Profesionales. Está con nosotros la señora Carla Basigalupo, ministra del Trabajo. Hola, Carla, gracias por estar. Bueno, Carla es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, notaria escribana pública, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad Nacional, cuenta con una amplia trayectoria en la Función Pública. Desde 1999 empezó su carrera profesional en el Poder Judicial, llegó a ser Ministra de Justicia en el 2016, ejerció la docencia universitaria desde el año 99, es docente en la maestría de Derecho de la Universidad Nacional y en la maestría de Derecho en la Universidad del Norte. Fue decana de Derecho en la Universidad Central del Paraguay, formó parte de la Comisión Nacional de Reforma Penal, miembro del Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia y de la Comisión Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil. La señora María Fernanda Carrón, hola María Fernanda, es miembro del directorio del Banco Central, Magistra en Administración de Empresas del programa MAE, graduada de alta distinción por la Universidad Católica de Asunción, licenciada en Administración de Empresas con 22 años de experiencia en el sector financiero bancario. En su trayectoria profesional se destaca en el conocimiento del sector de comercio internacional, el área de operaciones y el manejo de relaciones con multilaterales y bancos corresponsales como gerente de corresponsalía y comercio exterior, entre otra larga experiencia que tiene María Fernanda, que voy a cortar porque si no no vamos a terminar nunca. Y Verónica Serafini, hola Verónica, ¿cómo estás? Ella es investigadora de CADEP Latindad, es economista, feminista, con maestría en ciencias sociales y doctorado en economía, docente de la UNA y de la UCA, del Instituto Internacional de Estudios Sociales de la Universidad de Rotterdam, investigadora en temas de desigualdad, pobreza, género y financiamiento para el desarrollo. Bueno, este es el brevísimo currículum de las participantes que tenemos hoy. Y vamos a empezar ya con las preguntas, me gustaría empezar con la ministra Lejano para aprovechar un poco tu experiencia, ministra, en el sector privado antes de pasar al sector público. Se habló en el libro obviamente de la necesidad de la participación del sector privado, sobre todo en la última parte ponía muchísimo énfasis en la participación del sector privado para cerrar estas brechas de género. Tuviste una experiencia por tu paso en el sector privado, digamos, de un caso exitoso en el sector privado en Paraguay y del cual podamos sacar nosotros algunas lecciones. Bueno, buenos días para todos, Luis, a todo lo que nos acompañan también a las en las diferentes redes sociales. Gracias, Albir, por este espacio realmente es un espacio que que nos apasiona a las que estamos aquí porque ya venimos trabajando hace bastante tiempo y así como lo dijiste, Luis, yo desde el sector privado ya y también desde el sector gremial empresarial aportamos muchísimo a las mujeres a pesar de ser un un ambiente liderado por los hombres, pero nos fuimos ganando ese espacio y ese reconocimiento de las mujeres por el trabajo, la trayectoria y también el crecimiento que tenemos cada una de nosotras desde el lugar donde estamos. Y hoy me toca liderar el Ministerio de la Mujer y toda esa experiencia desde el sector privado me da esa fuerza y ese esa alegría de poder seguir haciendo lo que ya estaba haciendo en el sector privado, pero con una mayor amplitud y con un doble compromiso porque es para todo un país. Realmente ahora que estoy del Ministerio de la Mujer hace un año con toda esa experiencia que trabajamos en el sector privado en el empoderamiento de la mujer. Pude liderar varios proyectos y programas también con la Embajada Americana. Lideré el primer programa de Dream Builder de empoderamiento económico de las mujeres digital en Paraguay. Hice el proyecto, el plan piloto que hoy día es la Academia de la Mujer Emprendedora a nivel país y dar esas oportunidades a las mujeres nos dio la visión de que necesitan las mujeres tener esos espacios y esos campos donde podamos realmente mostrar nuestras habilidades y nuestras capacidades. Porque realmente en un en la conyuntura cultural también del de Latinoamérica es un poco difícil para la mujer ganarse de esos espacios. Y bueno, comentar un poquitito lo que estoy haciendo del Ministerio de la Mujer ahora con el sector privado es un aliado estratégico a pesar de que no es fácil en cuanto a la credibilidad del sector público porque sabemos que las necesidades son muchísimas, pero el los la parte financiera es muy limitada el presupuesto. Entonces esa alianza que yo pude hacer con el sector privado no solamente en el empoderamiento económico social cultural de las mujeres sino también en la prevención de la violencia porque es un flagelo que nos que nos invade realmente no es solamente la violencia intrafamiliar sino también la violencia laboral. Hay 15 tipos de violencia, Luis, y eso es importante que también las mujeres conozcan los tipos de violencia porque sabemos que los derechos de las mujeres muchas veces ellas mismas no conocen. Y para nosotros visibilizar el trabajo que hacemos en el Ministerio de la Mujer porque somos el órgano rector normativo y articulador de las políticas públicas. Eso es importante también visibilizar a pesar de los servicios que damos desde el Ministerio de la Mujer en la atención para las mujeres así como ya lo comentó desde Ciudad Mujer, desde Ciudad Mujer móvil de la gente. Hoy día estamos, voy a contar algunas de las experiencias que estamos teniendo en el Ministerio de la Mujer, son muchísimas, pero voy a nombrar tres alianzas estrategias que hicimos con el sector privado. Primeramente con Punto Pharma, una farmacia que tiene más de doscientos sesenta puntos en diferentes puntos del país, que nos ayuda a canalizar y a denunciar los casos de violencia y las mujeres que están en una situación especial. Como ya lo dije, el efecto que tiene esa campaña para nosotros es fundamental porque llegamos a más mujeres de todo el país y eso es el compromiso también del sector privado como responsabilidad social empresarial de contribuir al desarrollo de las mujeres ayudándoles a la prevención de la violencia y que no lleguemos a casos extremos de feminicidios. Esa es una campaña que lo venimos haciendo desde el año pasado. También tenemos la primera que Paraguaya forma parte de la alianza regional de la digitalización de América Latina y el Caribe que la semana que viene estamos lanzando todas conectadas, que es una alianza también estratégica del Ministerio de la Mujer con Itaú y Mastercard para brindar una plataforma colaborativa de conectividad para las mujeres y que ellas puedan incursionar en la economía digital y que puedan tener también acceso a pagos digitales y puedan tener acceso a la bancarización. Eso para nosotros es muy importante y ya tengo poco tiempo. también tenemos el sello de empresa de empresa segura que para nosotros también esa visibilidad del trabajo que venimos haciendo para el sector empresarial y que formen parte y que tengan conciencia de los derechos a pesar de que los derechos humanos están en conocimiento pero que puedan involucrarse en los derechos de igualdad entre hombres y mujeres desde el sector privado para nosotros es fundamental. Correcto después vamos a volver otra vez ministra porque me gustaría saber si hay algún caso concreto en el sector privado en el que una empresa haya decidido reducir la brecha y haya obtenido resultados económicos. Es decir por ejemplo es un caso común en Paraguay en los países latinoamericanos que a la hora de contratar a un personal si es una mujer el empleador piensa en eventualmente va a quedar embarazada va a faltar varios meses al trabajo y eso me va a costar dinero. Si reducir la brecha en algún caso en el sector privado que se haya animado a hacerlo con alguna medida concreta haya redituado en mejores resultados económicos que sirva como ejemplo y digan señores acá está esto funciona pero vamos a ir en la segunda ronda con eso quiero ir con la ministra vacía lupo ministra hablaban mucho de cómo en el sector sobre todo informal o de menores ingresos hay una mayoría de mujeres empleadas es decir hay más mujeres pero son las que tienen menores ingresos Paraguay no está ajeno a esto de hecho la informalidad es uno de los problemas más graves que tenemos en el en cuanto digamos a al mercado laboral la informalidad qué resultado hay alguna política pública que haya tenido resultados concretos para reducir estas brechas para que mujeres puedan tener mejor capacitación mejores oportunidades laborales y mejores ingresos muchas gracias nuevamente por la invitación al bid muchas gracias a todas las panelistas que me acompañan bueno realmente es una cuestión muy profunda analizar y si tenemos políticas públicas impulsadas del ministerio del trabajo hemos desde el inicio detectado los principales problemas del empleo y empoderamiento económico de la mujer si me permiten mencionar en primer lugar la baja productividad es decir mujeres digamos capacitadas en oficios tradicionales de muy bajos ingresos y mujeres egresadas del bachillerato sin las competencias básicas absolutamente requeridas por el mercado de trabajo y con las graves deficiencias de un sistema educativo que arrastramos como la falta de conocimientos plenos en matemática en castellano la oratoria y también obviamente las habilidades digitales absolutamente necesarias en segundo lugar todo lo que hace a las medidas proteccionistas del trabajo de mujeres que constituyen en la práctica y ahí si nos faltan datos estadísticos un freno al empleo por parte del sector privado en tercer lugar la alta informalidad de mujeres y ya en cuarto lugar y quinto digamos serían los temas de cuidado y de violencia intrafamiliar yo quiero referirme a los tres porque los tres primeros si están en el ámbito del ministerio del trabajo nosotros impulsamos una estrategia denominada emplea igualdad que aborda las tres problemas esta estrategia emplea igualdad luego fue absorbida por el plan nacional de empleo hace un mes nada más lanzado con la organización internacional del trabajo de tal manera que emplea igualdad sea una política pública de estado ya no solamente de gobierno en primer lugar aborda el problema de la baja productividad lo que hicimos desde el ministerio del trabajo es lanzar emplea igualdad lanzando cursos al mercado como oferta formativa para que mujeres incursión en oficios no tradicionales cuando nosotros asumimos el ministerio había como un casi encasillamiento de las mujeres solamente en las áreas de gastronomía textil y belleza y estética y lo que empezamos a hacer es animar e inspirar y sacar ofertas formativas mucho más cercanas a las mujeres en el en las áreas técnicas altamente requeridas por el mercado de trabajo porque hablamos de las áreas de electrónica mecatrónica automatización todo lo que hace a la informática un bajísimo nivel de mujeres en habilidades digitales históricamente en paraguay sacamos el plan generación digital y hace pocos días teníamos un ejemplo una mujer louis que nos decía bueno yo a mis 60 años aprendí por primera vez informática le estoy ayudando a mi hija que está emprendiendo yo le hago las planillas electrónicas realmente con ejemplos de muchísimo éxito y sin barreras para aprender pero en este punto para mí importante mencionar que emplea igualdad si bien están llegando a muchísimas mujeres gracias a dios a más de 10 mil mujeres ya y tenemos por ejemplo la primera mujer en electrónica que es la jefa de la planta la primera mujer jefa de planta de motellamiento de pool por ejemplo gracias a una tecnicatura electrónica que ha terminado con nosotros eh queremos también manifestar el gran desafío que tenemos en este ítem nosotros no vamos a mejorar la empleabilidad de las mujeres ni la productividad sino hacemos un cambio de matriz educativa por sí solo el ministerio del trabajo con sus órganos SNPP y Sinafocal no van a poder cambiar la realidad de todas las mujeres paraguayas acá hay que hacer un cambio profundo en el colegio en la educación escolar básica y media introduciendo las verdaderas herramientas del mercado laboral actual vuelvo a decir recalco matemática castellano habilidades digitales como mínimo y en segundo lugar en la educación superior ya las universidades Luis no pueden seguir sacando solamente carreras universitarias que hoy en Paraguay no tienen salida laboral tenemos que cambiar esa matriz educativa y las universidades presentes en los diferentes puntos del país también tienen que sacar tecnicaturas porque eso es lo que se requiere en el mercado de trabajo y muchas veces es mucho más accesible para una mujer hacer una tecnicatura de uno o dos años que embarcarse en una carrera universitaria de alto costo que encima no tiene salida al mercado de trabajo actual entonces el cambio de matriz educativa lo que estamos impulsando también en segundo lugar muy importante en lo que hace a la empleabilidad real es decir a que una mujer hoy pueda ingresar al mercado de trabajo aun suponiendo que tiene habilidades digamos de alta productividad tenemos que hacer un profundo análisis no solamente en que hagamos un estudio profundo de si las medidas proteccionistas que han sido dictadas con el mejor de los de los digamos de los objetivos han impactado o no o han sido un desincentivo para las empresas al momento de contratar una mujer porque porque hay que considerar que en Paraguay la mayor concentración del empleo no están las empresas grandes ojo están las MIPIME nosotros queremos saber si si se auscultó la capacidad de una MIPIME de dar todas las medidas de protección a las mujeres y causando esto un desincentivo en primer lugar yo quiero mencionar que las mujeres al ser contratadas obviamente tienen que pasar por los periodos de prueba normales del código laboral pero si una mujer se embaraza todos esos periodos decaen y el embarazo tanto como la lactancia eso es protegido a nivel constitucional entonces la mujer no puede ser digamos despedida en un proceso de dos años totales entre el embarazo y la lactancia por lo tanto se crea una inamovilidad de esa mujer ahora una vez que tiene digamos ya el hijo bueno tiene un periodo de permiso que hoy gracias a dios y gracias a los avances del Paraguay es costeado 100 por ciento por el instituto de previsión social es decir si esa trabajadora es formal no tendría que ser un costo adicional para las empresas el permiso pero si tenemos las otras cargas la inamovilidad de dos años que hace que la indemnización se encarezca automáticamente en segundo lugar claro si las exigencias de las salas de lactancia y las guardería entonces volvemos a preguntar como son las mi pymes micro pequeñas y medianas esto se ve claramente en las entrevistas laborales porque una un empresario al buscar mujeres si ya está presente en la entrevista si tiene previsto o no embarazarse y también la edad o la franja etaria digamos propicia para el embarazo es un desaliciente entonces acá lo que nosotros proponemos es un estudio profundo analítico y estadístico si las medidas proteccionistas están siendo realmente un desincentivo y plantearnos seriamente un plan de incentivos fiscales porque obviamente volver atrás es imposible y no corresponde pero sí contrarrestar dar un contrapeso a esas medidas proteccionistas que están constituyendo un freno y y ofrecer incentivos fiscales al sector privado que obviamente tiene que tener una capacidad de sostener esto y ya por último te dejo ahí porque tenemos tiempo pero tamaño tema lanzaste eh tamaño tema lanzaste para organizar realmente a ver quiero ir con maría fernanda carrón maría fernanda eh bueno hoy estás desde el banco central estuviste en el sector privado también el sector financiero y conoces perfectamente desde ambas ventanillas la inequidad de género que hay a la hora del acceso al crédito si hay mujer hay menos mujeres accediendo al crédito tienen menos formación financiera cómo afecta eso eh para las políticas públicas en el caso del banco central obviamente estamos hablando de la mitad de la población que tiene más dificultades para acceder al crédito ahí entran las políticas monetarias las políticas de desarrollo todo digamos se tranca de alguna manera qué se está haciendo desde el banco central lo que se puede hacer para digamos ir reduciendo esas brechas que hablamos siempre de la necesidad de ir bancarizando a un mayor porcentaje de la población pero si nos concentramos otra vez en cómo hacemos para que más mujeres puedan ingresar a este sistema que se está haciendo desde el banco central bueno también muy buenos días agradezco al BIP en nombre de Erna, Florencia, a mi excelente panelista que nos acompaña y también a toda la gente que hoy nos acompaña en la sala a Hugo, Techi, a la Irene, a la gente que estaba yo creo que hoy hace mucho se viene trabajando hace mucho se viene trabajando en cerrar estas brechas entonces este informe hoy nos da mucho más luz en qué debemos trabajar. Ante tu pregunta Luis sí, yo creo que acá hay un desafío importante y me encanta cómo ha encarado la Ministra de Trabajo lo que tenemos que ver es la informalidad. eso es lo que estamos luchando en este país. Tenemos realmente una informalidad demasiado grande que creo que se evidenció mucho más fuerte en todo lo que fue el contexto de la pandemia y esta informalidad lleva a una exclusión financiera. Nosotros tenemos aproximadamente 30 por ciento de la población incluida en el sistema financiero pero cuando hablamos de mujeres tenemos un millón 900 mil mujeres excluidas pero lo más grave es que el 77 por ciento de estas mujeres están entre 18 y 34 años. ¿Qué nos están mostrando estos datos? Que las mujeres cuando empiezan cuando están saliendo de las universidades, están comenzando su vida laboral, no tienen una inclusión financiera, no tienen acceso al sistema financiero. Y cuando hablamos de inclusión, parece una palabra, pero es mucho más que eso. Es que la persona pueda desarrollar un crédito para educación, un crédito para vivienda, que tenga acceso a una mejor calidad de vida. Entonces, sí tenemos que abordar temas importantes. ¿Desde qué son los incentivos correctos para formalizar a la economía? Seguimos teniendo incentivos incorrectos y seguimos propiciando que haya más informalidad. Desde el Banco Central desde el año 2015 se tienen ya datos desagregados por género. Eso nos mostró bastantes y muchas brechas. Yo creo que estos datos y nosotros tenemos el compromiso de intensificar, de buscar aún más datos en más áreas desagregados. Pero tenemos datos bastante elocuentes. Por ejemplo, que en el crédito las mujeres de cada 100.000 guaraníes que quitan los hombres, las mujeres quitan 60.000 guaraníes. Los montos son menores. Y más aún el destino del crédito. 64. A ver, un ratito, porque es demasiado importante lo que estás diciendo. Sí. Hay una censura acá de los bancos y la financiera. Bueno, realmente lo más importante acá es que las mujeres no están accediendo, no solamente al sistema financiero. Cuando acceden, acceden con menores créditos, montos de menores y acceden a un rubro que no le está permitiendo desarrollar sus pymes o su negocio. ¿Y eso por qué? ¿Por qué se da esa diferencia? Y porque aún con un dato todavía más importante, que tenemos probado en Paraguay, que el 9% de las mujeres tienen que llevar el 9% con la monosidad, mientras que los hombres viven al 11%. Se han comprobado que los hombres y pobres realmente se ahorran más y cumplen mejor con su obligación financiera. ¿Qué pasa? Hay barreras. Primero, la laboral. Primero, cuando vos no tenés ingresos, finalmente no accedes al sistema financiero. Segundo, la garantía. Muchas veces la propiedad, la casa, no está a nombre de la mujer. Entonces, todas las medidas que propicien el tener mayor garantía para las mujeres van a ir cerrando esas brechas. Nosotros hemos organizado ya dos foros. Este año fue el segundo foro que organizó el Banco Central y celebro que muchas entidades están quitando programas y productos enfocados a mujeres. No solamente estamos hablando. Hoy celebramos que estamos hablando, pero tenemos que celebrar también que están habiendo iniciativas importantes. Y sobre todo iniciativas que den garantía a esas pymes y una preferencia de tasa para incentivar que ellas puedan acceder al crédito. Se me acabó el tiempo, pero interesantísimo. Dos casos así que surgieron que me parece el tema de si podemos por el lado fiscal con incentivos fiscales equilibrar, digamos, las coberturas de derechos que tiene la mujer. Un tema caramba caliente y este tema del crédito y esa incoherencia que por un lado son las que tienen menos crédito, pero las que tienen menos morosidad. Bueno, Verónica, a mí me gustaría en tu caso dejar más abierta la cosa porque tenés seguro un montón de cosas que agregar a esto. Hace tantos años que venís investigando el tema, así que me gustaría que agregamos a esto que estuvimos viendo que vos considerás que es fundamental digamos tener hoy en la charla y en el debate. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que en primer lugar hablaría como el informe está centrado en qué aportan las mujeres al crecimiento y los obstáculos a ese aporte. En Paraguay creo que vale la pena hacernos la pregunta de qué aportó el crecimiento a las mujeres. Y ahí hacer referencia a un concepto, cuál es la matriz productiva, que tiene un poco que ver con todo esto que se está diciendo. Si no generó empleos es difícil generar inclusión, es difícil que ahorre, es difícil que saque un préstamo, que tenga una MPime productiva y que es difícil formalizar. Entonces creo que también es importante cuando hablamos de el bono de género, porque en algunos sectores se está hablando de un bono de género en términos de aumentar la presencia de las mujeres en el trabajo, reducir las brechas y cuánto eso aporta al PIB. También tenemos que pensar que para que ese aporte se potencie, cuál es la matriz productiva que queremos. ¿Dónde entrando las mujeres en el crecimiento económico vale la pena que entren? ¿En qué sectores son dinámicos para las mujeres? ¿Qué sectores contribuirían a mejorar las condiciones económicas o la autonomía? Porque les doy un solo dato. Con todo el crecimiento económico que tuvimos en Paraguay, en los últimos 15 años, la feminización de la pobreza aumentó. Cuando empezó el crecimiento había dos o tres mujeres por cada... 102 o 103 mujeres por cada 100 hombres en los hogares en situación de pobreza. Hoy hay 113. Es decir, este crecimiento económico, así como está, no benefició de forma completa a las mujeres. Permitió que ellas entren a trabajar, pero en condiciones que ya sabemos. Y ahí vamos a otro tema. ¿Cómo hacemos para que las mujeres aporten más al crecimiento económico si de hecho ya están trabajando más que los hombres en cantidad de horas semanales? Las mujeres trabajan 64 horas semanales, los hombres 58. y ahí entran las medidas de protección y de reproducción social y de cuidado. ¿Cómo hacemos para descargar esa cantidad de horas y que las mujeres puedan entrar en mejores condiciones? Porque esa es parte de la gran brecha. Y ahí, ¿cómo hacemos en un país en el que si uno calcula cuánto le dedica a políticas de igualdad de género, le dedica el 2% del presupuesto? Es decir, la equidad de género o la igualdad de género está ausente en las políticas y eso se ve en el instrumento más importante de política pública, que es la política fiscal. Necesitamos, cuando queremos hablar de todo esto, de inclusión, de cómo generamos mayor productividad, de cómo formamos a las mujeres, de cómo generamos programas, de cómo incentivamos al sector privado a cumplir con las normas. No sé cuántos fiscalizadores tiene hoy el Ministerio. 22. Para no sé cuántas empresas que el cumplimiento de la norma sabemos que no depende del tamaño, ni de la formalidad informal, porque sabemos que el incumplimiento es también de las empresas formales. hay que crear el entorno adecuado de todo esto que estamos discutiendo. Y ese entorno adecuado tiene que ver con el cumplimiento de la norma del sector privado, pero también de políticas públicas que hoy sabemos que, incluyendo las productivas. Y en Paraguay, además, sacarnos mucho de estos mitos, por ejemplo, el impacto de la inversión extranjera directa, y evaluar si los incentivos, ahí hay una cuestión de género muy importante, evaluar si los incentivos fiscales a la inversión extranjera directa tienen impacto en género. ¿Cuánto empleo que generan? ¿Son buenos empleos? ¿Son empleos que contribuyen a la igualdad? En Paraguay tenemos una, para cumplir con todos estos objetivos y garantizar que las mujeres contribuyan al crecimiento económico? Y que ese crecimiento económico revierta en mejores condiciones para las mujeres, necesitamos una muy importante discusión de todo lo que se planteó aquí. Porque las cifras nos están dando, las cifras y las estadísticas en Paraguay, nos muestran cuestiones muy contradictorias con respecto al vínculo entre participación de las mujeres y crecimiento económico. Y es un ámbito que está poco explorado, porque en general la investigación en Paraguay lo que sabemos se refiere más a los temas más sociales, pero no a los temas económicos y menos todavía a la política económica. Si ustedes tratan de googlear y encontrar investigación en términos de política económica con enfoque de género, ahí tenemos bastante menos. este informe aporta muchísimo. Lastimosamente, Paraguay no tenía tantos insumos como otros países para verlo más representado en el documento, y eso es claro en términos de estas investigaciones que necesitamos profundizar para poder proyectar nuestro marco de desarrollo a los próximos por lo menos 20 años. Cuando hablamos de crecimiento, hablamos de 10 o 20 años en adelante, no hablamos del año siguiente. Cuando queremos hablar del año siguiente, hablamos de PIB, que es otra, es apenas un indicador. Bueno, me dicen acá que se nos acabó el tiempo, tenemos la pregunta de la gente, bueno, muchos temas, me parece que inclusive que suman al aporte de lo que contiene el libro, temas para el debate, como lo que presentó la Ministra Basia Lupo. Una sola cosita, quisiera contribuir a lo que dijeron las compañeras, que las mujeres reinvierten el 90% de sus ingresos ante los hombres, que es solamente el 66%. Reinvertimos en nuestros hijos, en la educación, en la salud, y eso implica un efecto multiplicador del trabajo de la mujer, no solamente en la economía, sino también en el desarrollo del país, y realmente criar hijos sanos, saludables, y buenos ciudadanos. Yo quiero, están las preguntas que envió la gente, seleccionamos una, la pregunta es, ¿cómo se puede facilitar que mujeres exitosas se conviertan en referentes de otras, si aún existen muchos sesgos culturales y estructurales? Hay una cuestión acá muy importante, ¿verdad?, porque se hablaba de promocionar a las mujeres exitosas, y les cuento, antes de empezar esto, teníamos una charla informal y contaban que inclusive en política las mujeres exitosas no necesariamente son bien recibidas, o sea, hay cuestiones contraculturales que impiden que las que tengan éxito puedan ser exhibidas como un modelo a seguir, ¿no? Pero me gustaría escuchar, empezando contigo, ministra, cómo se hace esto, ¿verdad?, o sea, más allá de las cuestiones económicas, estas brechas tienen mucho que ver con una cuestión cultural. Hay que romper muchos paradigmas culturales, desde la educación, es lo que yo pienso, desde la educación, desde la formación de nuestras niñas, nuestros jóvenes, y que realmente desde el vamos podamos empoderar, porque normalmente las, las madres somos las mentoras de nuestros niños y niñas, y tenemos que brindar esa oportunidad, y si bien somos un ejemplo, porque a lo mejor tuvimos la oportunidad de poder capacitarnos, de poder, eh, salir al extranjero, de poder formarnos, y realmente, eh, como estábamos hablando con las compañeras, el núcleo familiar tiene mucho que ver en la formación de una mujer líder. aparte del carácter, o de las, de las metas, u objetivos que nos pongamos nosotras como, como mujeres, pero tenemos que trabajar en conjunto, y estando del Ministerio de la Mujer, y lo puedo ver, ya también en el sector, eh, empresarial, gremial, que tenemos que brindar esas oportunidades, y que tenemos que trabajar todos juntos, no por nuestro lado, cada uno por su lado. hay que articular, desde las instituciones del Estado, desde los tres poderes del Estado, bueno, para brindar realmente las políticas públicas que puedan dar las respuestas a los ciudadanos y ciudadanas del Paraguay. Y en el sector privado es lo mismo. El sector empresarial también tiene que brindar las oportunidades para el empleo a las mujeres, y que realmente puedan demostrar sus, su capacidad de gestión y de liderazgo. Perfecto. Ministra. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que, eh, más que mostrar, eh, o hacer una mentoría de mujeres altamente exitosas, eh, en cargo de poder, nosotros vamos mucho también por mostrar casos de éxito de mujeres empoderadas en oficios no tradicionales, y estamos teniendo mucho éxito. quiero contarles una experiencia, no teníamos mujeres contratistas de obras en Paraguay, ninguna. Eh, ustedes preguntan a las empresas, grandes empresas de construcción, y no le van a decir jamás que contratan a mujeres contratistas, pero desde que nosotros empezamos una estrategia que se llama Mujeres Paraguayas Construyen País, empezamos a enseñar albañilería, fontanería, maestro de obras con trayectos formativos, que son a partir de cuatro meses llegando incluso a seis, es decir, oficios de alta calificación, hoy empezamos a tener las primeras mujeres contratistas, es decir, mujeres que en el área de construcción se vuelven líderes, ellas lideran el grupo de albañiles y fontaneros, y, digamos, negocian y contratan directamente con las grandes empresas. Entonces, esas historias de éxito que muestran esa ruptura de estructuras, porque cuando vinimos al Ministerio nos decían que queremos cursos para mujeres. A mí me pasó, Luis, que asociaciones y ONGs me venían a pedir cursos para mujeres. Entonces nosotros preguntábamos cuáles son esos cursos para mujeres, y nos pedían siempre lo mismo, era gastronomía, textil, belleza y estética. Y nos empezamos, empezamos a trabajar también para cambiar el sitio de asociaciones. Y le decíamos, no, es que las mujeres pueden ser mecánicas, ocultemos que quieren ser las mujeres. Pero no solamente ocultemos que quieren ser, sino digámosle qué es lo que tiene alta salida laboral, porque también el sesgo está en las mujeres mismas. Entonces, para mí, lo mejor que podamos hacer también es, además de mostrar grandes mujeres mentoras y de alto éxito, es mostrar a la mujer de carne y hueso que ha logrado romper ese paradigma y que está generando ingresos dignos con oficios altamente calificados y no tradicionales. María Fernanda. Luis. Bueno, yo quiero que nos basemos en las estadísticas y realmente en la historia. En Paraguay la mujer siempre tuvo un papel importantísimo y ha demostrado que puede y ha demostrado que fue fundamental desde la independencia de este país a lo largo de todos estos años. Yo participé en un programa realmente del interior del país, era un programa Lácteo, donde cuando empoderaron y determinaron que la mujer en la familia sea la que iba a liderar el programa Lácteo, tuvo éxito. Entonces, realmente ese sesgo se tendría que romper cuando nosotros y cada uno hace una historia de lo que el país ha pasado. y yo me quedo con lo primero que dijiste al comenzar. La desigualdad de la mujer no es un problema solamente moral y ético que no podemos sostener, es un problema económico, porque no estamos teniendo el potencial de nuestras mujeres en Paraguay. Entonces, si seguimos limitándole ciertas carreras, si seguimos limitándole la educación, el país no va a llegar a tener su potencial económico que tiene que tener. Y el Producto Interno Bruto del Paraguay, que podría tener un potencial muchísimo mayor, va a seguir rezagado. Pero saliendo del tema, también quiero poner algo sobre la mesa acá. Cuando hablábamos de inclusión y cuando hablábamos de falta de inclusión financiera, también el Banco Central presentó una ley de inclusión financiera ya desde el año pasado. Si queremos cambiar las cosas, tenemos que tener también posturas bastante determinantes en ciertas cuestiones, como es una ley de inclusión. No hemos visto países que hayan avanzado trácticamente en inclusión financiera si no era propiciado primeramente por una ley que nos dé a todos el derecho de tener al menos una cuenta básica. Gracias. Perfecto. Verónica. Ahí está. Yo creo que hay muchísimo por hacer. Mucho por hacer en términos de conocer qué es lo que... cuáles son los obstáculos que tienen las mujeres, que presentan las mujeres para poder aportar más a la economía. cuáles son los sectores que son potencialmente importantes. Hay sectores que son muy nuevos, como los empleos verdes, que se vienen con mucha fuerza. Pero también la formalización, por ejemplo, del sector de cuidado, que es 95% mujeres, en un país que está cambiando demográficamente muy rápido, que está envejeciendo. Y ahí hay un gran desafío de, por ejemplo, formar personas, y en este momento el 95% son mujeres, en términos de profesiones donde existen pocas brechas. Porque si nosotros vemos como son profesiones feminizadas, la brecha es menor. Al contrario de las carreras STEM, donde estamos poniéndole mucho énfasis, pero si nosotros no atacamos la otra parte podemos formar mujeres para fortalecer las brechas. Porque en Paraguay, si uno ve los niveles de desigualdad de ingresos en esas carreras, son las más amplias. Entonces ahí también viene la segunda parte. No solamente pensar que la capacitación puede generar cambios, sino también que pasa del otro lado, del lado del empleador o de la empleadora, del sector privado. Y finalmente, creo que un obstáculo que es básico, que se aclaró al principio, pero que parte de ese supuesto el informe, es el tema del cuidado. Paraguay no tiene ninguna intervención para garantizar, socializar el costo del cuidado, y el costo del cuidado hoy recae completamente sobre las mujeres. Y ahí tenemos que, en instituciones como estas, también tenemos que pensar que infraestructura no es solamente una ruta. Infraestructura también es infraestructura de cuidado. Y eso Paraguay no tiene nada. Creo que tenemos que ver el problema de manera global y cada uno desde el lado en el que Estado que puede contribuir. Cómo incorporar el tema de género en la economía para aportar entre todos. Bueno, creo que se nos acabó el tiempo, pero podríamos seguir debatiendo un montón. Surgieron muchísimos temas que creo que vale la pena seguir desarrollando. Está claro que hubo algunos avances. Nos falta información. Es notable la poca producción que tenemos en Paraguay de datos, de elementos que nos sirvan para poder debatir y a partir de ahí construir políticas públicas. Creo que los medios de comunicación tenemos que hacer también nuestra mea culpa. No estoy en representación de los medios de comunicación, pero bueno, como soy del gremio, mucho tenemos que ver con esto de ir demoliendo esos prejuicios contraculturales que permiten mantener estas brechas. Pero bueno, les agradezco. Creo que ha sido sumamente interesante y a la gente que estuvo aportando su pregunta. No nos da el tiempo para más preguntas, pero bueno, hasta acá llegamos por ahora. Y para cerrar esto está la señora Edna Armendari, que es representante del VIT en Paraguay. Así que yo le voy a ceder el espacio para las palabras finales. Permiso. Gracias, Luis. Bueno, podríamos seguir una hora más, ¿verdad? Yo primero quería agradecer al extraordinario grupo de panelistas por acompañarnos hoy, por su valiosa contribución en la discusión de este libro, a Luis Vareiro por motivar una discusión tan productiva. Y como se mencionó al inicio, este no es solo el lanzamiento de un libro, ¿verdad? Esto es parte de una agenda de trabajo con el gobierno, con el sector privado, con la sociedad civil. Y yo ya de entrada me llevo tarea por muchas cosas que mencionaron, temas desde la investigación y más también en la acción, donde podríamos seguir trabajando desde el banco para contribuir a una mayor igualdad de género. Y a mí me gustaría resaltar un punto que de alguna manera se mencionó y es una característica de Paraguay que no observamos en otros países de América Latina, que es su bono demográfico, ¿verdad? Que casi una tercera parte de su población tiene entre 15 y 29 años y la mitad de esta población está constituida por mujeres. O sea, yo creo que esta es una gran oportunidad para el desarrollo económico y social y este desarrollo claramente tiene que tener una mayor participación de las mujeres, ¿verdad? buscando la igualdad de género. Y, sobre todo, creo que tener una población joven realmente puede ayudar a crear un cambio profundo en la situación de las mujeres en Paraguay. Como se mencionó, la inversión en capital humano es indispensable, invertir en la educación de las niñas y las adolescentes. Así que, como último punto, quisiera mencionar que, por supuesto, Paraguay ha avanzado en distintos aspectos, pero hay una como el empleo en la capacitación para empleo no tradicional, programas de mujeres, pero hay toda una gama de oportunidades hacia adelante para seguir mejorando la equidad de género en el país. Y termino mencionando justamente lo que dijiste, Luis, hay que seguir trabajando y fortaleciendo la generación y acceso a datos e información que nos permita diseñar mejores políticas de género y también poder evaluar sus resultados. Así que, bueno, yo una vez más les agradezco e invito a todos a seguir trabajando juntos para mejorar la igualdad de género en Paraguay. Muchas gracias. Gracias.